Contacto TV, el informativo oficial de la Administración Municipal de Cibaté. Calidad con experiencia al servicio de la comunidad. En Contacto TV, entérese de la actualidad del gobierno local. Noticias, eventos y principales actividades. Domingos 9 de la mañana con repetición lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Síganos también a través de las redes sociales y la página institucional www.cibate-cundinamarca.gov.co ¡Suscríbete al canal!